En virtud de aclarar las ideas acerca del movimiento que se realizó para la creación de un nuevo liceo para Tranqueras, hablamos con el procurador Carlos Salmentón, que fue uno de los dirigentes de este movimiento. Queríamos saber acerca del origen de ese movimiento, de la historia, porque sabemos que hace muchos años que se inició. ¿Qué nos dice acerca de ello? Bueno, con respecto a la concreción del edificio liceal que a breve término da inicio, creo que debemos distinguir nítidamente dos etapas. Una etapa que data con antelación al año 66, donde un número considerable de personas, donde fundamentalmente las fuerzas vivas, movidas por el Rotary Club y otras instituciones sociales del medio, trataron de lograr la obtención de un predio sobre el cual se edificara un centro educativo que albergara a los estudiantes de nuestra localidad. A tales efectos se logró que la Intendencia Municipal de Rivera afectara a un predio que le pertenecía y en calidad de donación, mediante los trámites que realizó en aquel entonces la escribana Marina de Lepiane, se efectuó la donación al Consejo de Enseñanza Secundaria. A posteriori comenzó una tarea incesante buscando que fuera una realidad ese edificio liceal. Creo que en esa tarea la población toda se volcó haciendo causa común con esa necesidad colectiva que albergará a nuestros estudiantes, a ustedes, los estudiantes de hoy y a los del devenir futuro, dado que Tranqueras ha venido creciendo en forma sistemática y sostenida, y aquel liceo que comenzó hace muchos años siendo habilitado con 22 alumnos, hoy alberga a más de 400. Necesidad de esta que lleva, lógicamente, a que nuestra población tuviera un edificio acorde al crecimiento que ha venido sosteniendo. ¿Cómo cristalizó realmente? Bueno, llegó un momento que, en base a infrutosas gestiones, porque creo que no hubo puerta donde no se golpeara, la población se reunió en base a un esfuerzo común de los dos grupos comunitarios, el Club de Leones y el Rotary Club de Tranqueras. A un lado de esfuerzos se agruparon las dos instituciones sociales del medio y se formó una comisión mixta. Esa comisión mixta fue la que llevó adelante una tarea un poco, un tanto agresiva, dado que había fructificado esa inquietud que databa de muchos años atrás. Basta recordar que desde el año 66 ya había sido afectado el predio, que hacían más de 25 años que se venía luchando y el liceo no salía. Y se solicitó, además, el apoyo de la población toda. En ese sentido, debemos manifestar que como una de las primeras medidas que se buscó, y en ese entonces se descentralizaron la actividad hacia dos cosas, una, la del edificio, y la otra, la atención de los quintos y sextos años, que era otra ambición, otra necesidad que creíamos impostergable también para Tranqueras, se comenzó a recolectar firmas. A esos efectos se produjo la impresión de una hoja donde se recogieron miles de firmas de la población toda que avaló nuestra gestión. Además, se efectuó una campaña en base a autoadhesivos, tratando de que llegara nuestra necesidad o nuestra inquietud a todos los medios del país. Lo mismo se hizo a nivel de los distintos medios de prensa, tanto orales, televisivos, como escritos. En fin, o sea, se trató de tocar absolutamente todos los medios que pudieran incidir de alguna forma sobre la sensibilidad de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, logrando que las autoridades de enseñanza secundaria entendieran que realmente nuestra población era merecedora de ese objetivo. Pero, por cierto de las cosas, el hecho mismo lleva, en base a la exposición demográfica, Tranqueras ha sido quizás la única a nivel departamental que ha mantenido un incremento sensible en esa área. Y, bueno, basta recordar lo que fue el censo pasado de población y vivienda a la existencia actual en base al afincamiento maderero, a pequeñas industrias que han surgido, y a grandes industrias, fundamentalmente en el área tabacalera, que llevó a que Tranqueras haya agrupado, nucleado gente que no nos pertenecía en otro momento, pero que hoy están en esta localidad. Bueno, esto llevó, como les digo, a que tuviéramos una lucha frontal, aparte hubo mil movilizaciones, porque mismos los estudiantes tomaron conciencia de que ellos también tenían que aportar y colaborar en buena medida, hubo una serie de manifestaciones, en fin. O sea, se tocó absolutamente todo buscando que cristalizara esa idea. ¿Y qué podemos decir hoy? Bueno, hoy podemos decir que felizmente el convenio haya sido firmado, incluso el próximo lunes, la fecha no recuerdo, pero es el, creo que el 20, ya comienza la empresa constructora, que fue la empresa Saldaña y compañía, que ganó la licitación, a acondicionar el predio donde se edificará un liceo hermoso, porque acorde, va a cumplir con las exigencias de la necesidad locativa y de nuestra población. ¿Qué podemos decir al respecto al mismo? Bien, que además va a cumplir un fin multiuso, va a cobijar, o por lo menos se manejó la posibilidad de que cobije cursos de UTU, que en este momento son volantes, y por sobre todas las cosas, que tiene un plazo corto de realización, que son 10 meses, dentro de los cuales debe culminar la obra. O sea, que creemos que a fin del año 91, perdón, del 92, la obra del liceo inicial ya sea una hermosa realidad para todos ustedes, generación estudiantil de hoy. Muchas gracias. Los ideales de unión y con fraternidad, que brotan del alma de un pueblo en constante crecimiento, son concretados con la creación de los centros sociales. En Tranqueras, mediante la conjunción de esfuerzos mutuos, nacieron el Centro Artigas y el Club Uruguay, que obtuvieron su personería jurídica en 1917 y en 1929 respectivamente. Con el andar del tiempo, se fusionan ambas instituciones, originándose así el actual Centro Artigas Uruguay, caracterizado Club Social de Tranqueras, que acogía en su origen a los asociados de ambas instituciones, y que obtuvo su personería jurídica el 20 de septiembre de 1933. Dicha institución social no tiene tendencias de orden político ni religioso, y es su principal finalidad elevar el concepto moral, cultural y deportivo de los pobladores de la villa. Juan Bautista de Lepiane encabezó la primera comisión directiva, siendo entonces el primer presidente del principal centro social de nuestra localidad, acompañado en ese entonces por los señores Aniceto Cariboni, Pantaleón Castillo y Eduviges Camacho, que entonces la acompañaron en esa primera comisión directiva. En la actualidad es presidida por el señor Miguel A. de Daer, y cuenta con 214 socios que aportan mensualmente en beneficio de los distintos servicios que brinda la institución, así como la creación y mejora de otros. La mente sana en un cuerpo sano. Así lo expresó algún pensador heleno famoso en tiempos de Fidias. Nada mejor para lograr dicho ideal que la recreación y el sano espíritu de competencia, canalizando y encauzando de esta forma las energías y talentos de toda una juventud hacia el desarrollo de su capacidad psicofísica. Para la consecución de tales logros resulta fundamental la creación de centros o instituciones deportivas. La población de Villa Tranqueras cuenta, desde los albores mismos de su creación, con clubes deportivos orientados en forma fundamental a la práctica del fútbol, pero sin descuidar otros aspectos, tales como el social, así también como la práctica de otros deportes. El Club Nacional de Fútbol de Villa Tranqueras cumple sus bodas de oro. El mismo club fue fundado el 17 de julio de 1941, en casa de la familia en ese entonces de Don Floro Valdomir. Fueron sus iniciadores y primeros directivos, gente de reconocida trayectoria como Alberico Berrueta, Ricardo Rocha, Carlos Vega, Homero Pereira Suárez, entre otros. En estos 50 años de vida han logrado sus gallardos defensores gran cantidad de conquistas deportivas, los que se han visto recompensados con la obtención de numerosos copas y trofeos. Cuenta hoy con sede propia y un predio amplio, en el cual la institución piensa en un futuro próximo realizar obras de ampliación y refacción de sus actuales instalaciones. Preside el Club Nacional de Fútbol de Villa Tranqueras, en la actualidad el señor Nadir Eusebio Correa. Cuenta con 140 socios, y esta institución tradicional del fútbol uruguayo obtuvo su personería jurídica el 22 de septiembre de 1989. Dos instituciones cuentan con más de 65 años de actividad fecunda e ininterrumpida en la villa. Ellos son el Artigas Fútbol Club y el Club Atlético Tranqueras. El Artigas Fútbol Club fue fundado el 23 de octubre de 1923, y su primera plana directiva estaba integrada, entre otros, por los señores Luis Esteves, Román Sepúlveda, Conrado Parodi, Juan Bautista de Lepiane, Bernardo Lacoste, en actualidad es su presidente el señor Artemio Dutra. Cuenta con más de 300 socios, además de poseer en su predio propio un moderno gimnasio, donde además de prestar servicio en el desarrollo de actividades deportivas, se realizan también actividades de tipo social y cultural. Engalanan sus vitrinas innumerables copas, trofeos, medallas y plaquetas conquistadas por sus defensores en recordadas justas, producto del esfuerzo constante en el terreno de juego, en pos de la victoria, con lealtad y tenaz voluntad, en procura del logro deportivo. Fueron socios fundadores del club atlético Tranqueras, allá por el final de la primera década de nuestro siglo, más concretamente el primero de mayo de 1919, entre otros, los señores Santiago Rerman, Gabriel Alonso, Confesor Frost, Juan y Couch, Pablo Núñez. Justamente, las primeras reuniones se realizaban en la casa de estos señores. Posee sede propia, además de un amplio salón, que tiene por finalidad la concreción de reuniones de tipo social y en su parte exterior una cancha de básquetbol y espacio que sirve para el entrenamiento de sus defensores, así como la práctica de otros deportes. Ha logrado conquistar una amplia variedad de copas, trofeos y plaquetas, fruto del tenaz esfuerzo de sus defensores, y se enorgullece este club de haber sido campeón departamental en 1983 y vicecampeón de la zona noreste de clubes campeones en el año 1981. Dicha institución, de colores predominantes verde y negro, cuenta con 234 socios. Actúa en su actual presidencia el señor Humberto da Silveira y obtuvo su personería jurídica en el año 1984. Gracias.